¿Qué tal amigos? En el blog del día de hoy les vamos a mostrar cuáles son las diferencias de sublimar con una hoja de papel bond normal y una hoja de color make. Si quieres ver los resultados, quédate hasta el final. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, esta imagen es la que vamos a estar trabajando. Solamente la vamos a imprimir y vamos a diferenciar los colores en la hora de la sublimada. Bueno, le vamos a dar imprimir y vamos a checar que tengan los mismos ajustes a ambas hojas. Obviamente una va a ser para la hoja de sublimar y la otra va a ser para la hoja de papel bond normal. Vamos a checar que esté en el tamaño que vamos a imprimir. En este caso es A4. Lo voy a imprimir en tipo de papel normal y en una calidad estándar vivo. De ahí me voy a ir aquí a más opciones. Voy a checar que esté en la corrección de color que sea personalizado. La voy a imprimir en modo espejo. Y en avanzado le voy a dar acá que tenga la selección de sin ajustes de color. Una vez que lo tenga así, solamente le vamos a dar en aceptar. Y la vamos a mandar a imprimir. Y la voy a ir aquí. Bueno, miren, aquí ya tenemos impresas nuestras hojas y en este caso la de papel bond estamos ocupando de esta marca. Y la de sublimar estamos ocupando la de color make. Incluso desde aquí podemos notar las diferencias que tenemos. Esta absorbe mucho más la tinta y esta como es especial para sublimar se le ven los colores más vivos desde ahorita. Ahorita vamos a pasar a la plancha y vamos a ver cuáles son los resultados reales. Bueno, aquí vamos a poner la hoja que es la especial para sublimar y la vamos a poner en una tela 100% poliáter. Bueno, aquí voy a poner la hoja de color make. Y acá tengo mi hoja de papel bond esta la voy a poner junto a un lado y la vamos a planchar a 180 grados por 30 segundos. Bueno, ya ha terminado nuestro 30 segundos vamos a levantar las hojas y vamos a poder diferenciar la calidad de los colores a ver qué tal nos quedaron. Y como podemos ver, ahorita le hacemos una toma más cercana para que lo puedan diferenciar ustedes en cámara. Miren, aquí ya tenemos terminado nuestro trabajo y podemos observar en el desprendimiento de pintura que tienen ambas hojas. Esta fue la especial para sublimar y esta la papel bond. Y podemos ver que aquí tuvo más desprendimiento de pintura porque es especial para eso. Y esta hoja que es la de papel bond vemos cómo absorbe más la pintura y no llega más a su desprendimiento al 100%. Bueno, estas son las hojas que ocupamos y aquí abajo podemos ver cómo quedan nuestras imágenes ya sublimadas. Una hoja especial, la de color make y una hoja de papel bond. Podemos ver que estos colores están más vivos y acá están un poco más opacos. Pero para una emergencia, una hoja de papel bond normal sí nos puede sacar de un apuro. Ahora sí que ustedes júzguenlo y vean las imágenes. Bueno, la principal diferencia que podemos ver es de que con la hoja de sublimación los colores están muchísimo más encendidos que con la hoja de papel bond. La mayor diferencia están los colores oscuros. En este caso el color negro se ve con un tono mucho más claro que con la hoja de sublimación. Todos los contornos, sobre todo. Y, pero como decían, en caso de cualquier urgencia, quizás una hoja de papel bond podría funcionar. Podríamos probar ponerle un poco más de tiempo o temperatura y ver qué sucede, pero ya depende de cada quien. Un saludo a todos nuestros suscriptores que hasta el día de hoy en total son 65. Muchas gracias por seguirnos y pronto les vamos a mostrar un mural que vamos a hacer con los nombres de todos y cada uno ahí. Muchas gracias. Like, like, denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!